No Te gusta hacerte la heroína, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Porque los poderosos van a ser capaces de lo que sea para no tener sufrido ¡No! Ponte de rodillas ¡De rodillas! ¡No! Vas a pedir perdón por tu comportamiento ¡Qué tal te ver! ¡Qué tal de ver! ¡No te veras tú! ¡Qué tal de ver! ¡No te veras tú! ¡No te veras tú! ¡Muy bien! ¡Para la ruta amanez! Voy a hacer que tu vida aquí sea un infierno ¿Y seguido qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Va todo bien? Sí, muy bien. Solo intento mantener el orden, señora. Por supuesto. ¿Cuándo se da de cuenta? En un mes, o así. Yo tengo un y te cambia la vida. Sobre todo mi mujer, quien me deja pegar el ojo. Todo limpio, a falta de la cocina. ¿Dónde está? Por allí. Venga conmigo. Pero, pues, tú no puedes. Sí, yo no lo sé. No, no te preocupes, pero yo no lo sé. Ay, disculpen, que me acabo de dar cuenta de que he sido una maleducada. ¿No quieren tomar nada? Estamos de silencio. No, gracias. No. Dime. Señor, suena a hueco. ¿Tiene doble fondo? Está vacío. Entra, nadie. Perdona, mirad la lletita de esa que me gustan a mí. Me compras más, eh, que está muy rica. ¡Mamá! Es uno de ellos. ¡Cógelo! No, 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 no! 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 ah no, re attentionやって! oh además me bustaste consecutively ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tienes? Julio, Julio, me lo toco Julio, por favor Por favor, no Cuando los poderosos te han puesto en el punto de mira No se puede escapar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como el poder de una madre que quiere volver a ver a sus hijos O como el instinto de supervivencia Pero no hay abuso de poder que no deje huella Que no te marque de por vida Es entonces cuando sabes que ha llegado el momento de quitarle el poder a quien no sabe ejercerlo Voy a dejar que Carmen siga haciendo daño a más mujeres Y menos amarga ¿Y qué piensas hacer? Lo que tengo que haber hecho hace mucho tiempo Acabar con ella cueste lo que cueste No, 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 no No tenía que br culpar Es de lado ¡Suscríbete al canal!